¿Qué quiere? ¿Dinero? Ponte a trabajar. Como todos trabajamos. Una man***gadora y que quería sacar beneficios. Intentaba y ahora ya sabe que no puede, entonces ya ni siquiera lo intenta. Me ve nada más como un pequeño eslabón en la vida de Rogelio. Vaya escándalo que se está generando a pesar de que Rogelio Guerra ya no se encuentra con nosotros. A través de una entrevista, su hija Fedra asegura que su madre inventó demasiadas historias para poder también sacarla del país sin el consentimiento del actor. En pocas palabras la alejó y ella simplemente le estuvo diciendo que su padre no la quería. ¿Me dice que yo lo debo estar hablando ahorita? ¿Como que ensuciando el nombre de Rogelio? A través de esta entrevista, con sus propias palabras, ella también agregó. Desde que yo era niña fui b**** de violencia, me golpeaba y Rogelio no hacía nada, ni siquiera se enteraba. Muchos años después, cuando regresé a México ya siendo adulta, fui con las monjas de la escuela en las que estudié de niña. Ellas me decían, tú eras la niña a la que su mamá le p**** de la cabeza, ¿verdad? Yo nada más quiero que la luz, la verdad que salga. O sea, mentira. No obstante, Maribel Robles, la última esposa de Rogelio, negó que gran parte de la historia que ahora está contando Fedra sea real. ¿Quieres quedarte con la niña? Y él dijo, no, Fedra. Mi mamá me dice que Rogelio que no me qu... Simplemente diciendo que nada había sido verdad es como Fedra escribió, un correo electrónico a la revista TV y novelas. Ahí contó que por más de 40 años, su madre había mencionado que ella había sido princesa de Gran Bretaña y que eran millonarios. Yo no hablé con ella los últimos siete años de su vida. Cuando murió, dije que ya podía hablar. La historia de amor que ellos contaban en ese momento parece que está completamente fuera de lo que es la realidad. Y por eso ahora Fedra quiere romper el silencio y admitir que fue lo que realmente sucedió. Y también cuando mi mamá murió, por fin sentí que ya puedo, ya estoy libre. A través de esta entrevista, ella también comentó, me vinieron a la mente muchas cosas. Imagínense que el día que nací, fui un bebé prematuro y estaba toda morada. Rogelio se fue del hospital porque tenía que grabar una telenovela. Es muy difícil y lo hago para mi hija, para que ella sepa la verdad. Fedra dio a conocer que de hecho su madre nunca fue princesa y que de hecho ella nació en Estados Unidos. Y ahí fue a la escuela, nunca fue millonario. Pero que sí cambió absolutamente todo por amor a Rogelio. Tiene razón, la infancia de mi hermana fue... Aún así, su madre siempre decía que Rogelio prefería su imagen a la familia que ellos ya habían formado. Él al parecer prefirió la luz de los reflectores, su carrera en televisión, las cámaras y micrófonos, antes de cuidar de su hija. De hecho a mí me consta cómo era su mamá, que no era una persona buena. En la entrevista cuando le preguntaron a Fedra si su madre la había sacado de México a escondidas, ella admitió que sí, que Rogelio nunca se enteró de nada. Y por esto ahora quiere recuperar la vida que vivió en nuestro país. A que venga, casi cinco años después de la muerte de mi papá. Fue en este momento que Fedra asegura que Rogelio nunca hizo nada por buscarla, por contactarla. Y con sus propias palabras agregó lo siguiente. Mi mamá me trajo a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años. Sin que Rogelio lo supiera, lo hizo a escondidas. Pero él tampoco hizo nada por buscarme durante todos estos años. ¿Que no se le buscó? Claro que se le buscó. Mi papá la buscó en su momento. Después de haber leído la publicación donde supuestamente su madre decía que ella había sido una princesa millonaria, Fedra decidió emprender una gran búsqueda en nuestro país, para poder recuperar su pasado. Ella cuenta que son demasiados años que no tiene idea de qué fue lo que vivió aquí en México. Y Maribel le dan casa y como cuando me refiero a casa me refiero a hogar. Ante los señalamientos por parte de Fedra, Maribel Robles, la última esposa de Rogelio, vio a conocer su opinión, dando a conocer que esa versión tampoco está muy cerca de la realidad. A través de una entrevista ella mencionó. Pues mira, me sorprende y no. Fedra sigue con mucho renc***o y con mucha amar***a. Su mamá sí se la llevó a Estados Unidos sin el permiso oficial de Rogelio. A los tres meses de vivir allá se casó con un amigo de la secundaria y decidió cambiarle el apellido a Fedra y le puso white. Rogelio intentó averiguar el paradero de su hija por mucho tiempo. Mi papá y Maribel le dieron, le pagaron terapias, fue a psiquiatra. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.